Bueno, vamos a presentarles a los chicos una selección de especies folclóricas argentinas y a mostrarles los instrumentos y cómo funciona el grupo. Ya que el nuestro es un grupo que por más que hacemos música folclórica latinoamericana y argentina, funciona como un grupo de música europea con un cuarteto de cuerda, guitarra y bueno, percusión que es algo ya más nuestro. Ya están definidos los lugares donde van a participar. Vamos a estar este primer concierto didáctico en la Escuela Leopoldo Lugones el día jueves. Un encuentro en la mañana con el turno mañana y otro con el turno tarde. Los dos son para el segundo ciclo de la escuela primaria. Y bueno, la idea es tener un intercambio con los chicos, poder mostrarles aparte de los instrumentos las distintas especies folclóricas. Vamos a ver si los podemos hacer bailar un poco también. Bueno, la idea es que aparte de conocer los instrumentos, empezar a tener un contacto con la UNI. Está bueno que lo vean como algo no tan lejano, sino como algo que está en nuestra ciudad y a lo que ellos pueden acceder. ¿Ya eligieron el repertorio? Sí, el repertorio ya está elegido. Hay un poco de tango, un gato. La idea es que sea variado para mostrar también qué funciones tienen los instrumentos, cómo se tocan, dependiendo para qué, para que puedan conocer ellos un poquito más sobre cada instrumento, aparte de en sí cómo está construido y demás. Valeria recién nos decía algo. ¿Qué relevancia tiene generar este tipo de vinculación con los chicos más chicos, con ir a la visita a las escuelas? Sí, es relevante porque por ahí muchas veces son instrumentos, los nuestros en particular, el violín, el violón, el cello, que obviamente que son conocidos. Pero en vivo muchas veces no lo ves nunca. Entonces por ahí los chicos se sorprenden de la forma que está construida, de la forma que suena, de las posibilidades. Y bueno, por ahí, no sé, a algunos le dan ganas de tocar el violín, o tocar el cello, que eso estaría buenísimo, captar gente para el arte también, ¿no? Entonces la invitación para este próximo jueves. Para el día jueves, por la mañana a las 9 horas. Sí, a las 9 y a las 14. Y a las 14.30 en la Escuela Leopoldo Lubones.